¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y Alex Fitzpatrick reportando el día número 13 de meditar una vez al día durante 30 días. 30 Day Meditation Challenge. Y bueno, día 13. Dicen que es de mala suerte, pero yo no creo eso. Al contrario, hoy es un día súper hermoso. No sé si puedan ver. Ya es tarde, es decir, ya son como las 5 o 6 de la tarde más o menos. Y este, no sé, el día de hoy está, estuvimos privilegiados por este recurso solar. La meditación me gustó mucho. Te incitan a que sigas haciendo esta concentración del objeto de atención, que te concentres en el respirar y en las sensaciones que ocasiona el respirar. Pero ya no es como un ejercicio tipo de que te dan repeticiones y hazlo, relájate, hazlo, relájate. Este, ahorita ya suponen que sabes hacerlo un poquito mejor. Entonces simplemente te dicen que te concentres por cierto tiempo en tu respirar. Y bueno, es una meditación guiada. Entonces vas escuchando las instrucciones y simplemente vas haciendo caso. Que he notado que hay días como hoy, por ejemplo, que me costó mucho trabajo concentrarme. Es decir, mi cabeza tenía muchos pensamientos y por adentro me sentía un poco como rígido, como que no me podía relajar del todo. Y apenas me estaba relajando y volvía como a la tensión. ¿Cómo resolví eso? Fue haciendo un esfuerzo, un esfuerzo consciente en no pensar en nada más, en simplemente tratar de relajarme. Y eventualmente lo logré. Sí me tardé unos 10 minutos fácil. Estaba sumamente distraído y pensando en muchas cosas. Pero al final la práctica pues salió perfecto y ahorita me siento increíble. También hice mi rutina de ejercicio. Entonces por hoy podemos concluir el día. Y solo faltan dos meditaciones guiadas para acabar el programa azul de la aplicación atentamente. Después no sé si seguir con esta misma aplicación o buscar algo un poquito diferente. Estuve leyendo el día de ayer sobre una técnica de respiración que aparentemente es muy muy buena para muchísimas cosas, para tu sistema inmune, para la circulación de la sangre. Todavía no entiendo muy bien cómo funciona, solo he visto videos. Pero supuestamente puedes preparar tu cerebro tan, 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 tan fuertemente que después de una serie de ejercicios de esas respiraciones puedes nadar en agua helada y puedes aparentemente hacer como cosas que normalmente pensarías que no puedes hacer, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. Voy a investigar un poco más para ver en qué consiste esta técnica. Y bueno, al terminar las dos meditaciones guiadas que siguen de la aplicación atentamente, por salud mental vamos a cerrar el capítulo de la aplicación, muy posiblemente experimentemos otras cosas. Entonces, que tengan un excelente día y gracias por seguir si todavía están aquí. Me encantaría saber sus dudas, sus preguntas, no sé si lo están siguiendo, si no. Pero bueno, aquí los escuchamos. Si les gusta, por favor denle like, suscribir al canal, denle a la campanita. Y estaremos subiendo contenido más seguido. Bueno, fuerte abrazo.